La histórica panelista recibió distintos mensajes por el momento en el que por fin le dieron las riendas del programa de América. El pasado viernes 19 de agosto Marcela Tauro pudo cumplir uno de sus grandes sueños, al menos en su vida profesional, ya que luego de 22 años en intrusos, se le dio la oportunidad de conducir el programa en reemplazo de Flor de la V quien se encuentra en Uruguay. Con una entrada triunfal con un hermoso vestido acorde a la ocasión especial, la histórica panelista entró bailando al ritmo de Jennifer López, por lo que sus compañeros la aplaudían, animaban y alababan por su performance y el momento especial que estaba viviendo. Es un día especial porque me tocó. Le mandamos un beso a Flor, que en este momento está en el Uruguay, y vamos a intentar no hundirle el barco, je. Lo que vamos a hacer es divertirnos, informar y pasarla bien, como hacemos todos los días. Mirtha dice que las divas se visten de blanco. Yo no voy a ser una diva, pero hoy lo voy a sentir, sostuvo el pasado viernes en su debut como conductora. El lunes 22 de agosto, Marcela Tauro pasó socios del espectáculo para hablar sobre lo que vivió, es por eso que comentó sus sensaciones, fue maravilloso, mágico. Me emocioné mucho por la repercusión de los compañeros y colegas, sentí el apoyo, estaban más felices que yo. Eso habla de que hice las cosas bien, todos me dieron el aliento. Tras las declaraciones iniciales, Mariana Bray preguntó, ¿Llegaste a la conducción para quedarte? La verdad, no hablé con el canal. No me lo planteé, me lo tomé con un juego, el desafío era no hundir el barco. Es otra presión, yo antes no estaba preparada para conducir, había una cosa de mi ego. Pero ahora estoy plantada desde otro lugar, lo disfruto. Era este el momento, contestó Tauro. Más allá de los aplausos que recibió el pasado viernes, Marcela fue felicitada por dos de sus ex compañeros, Rodrigo Lusich y Adrián Payares, que fueron los conductores de intrusos durante unos meses, pero que desistieron de la misma cuando les llegó la oportunidad de socios del espectáculo. El viernes llegó con justicia a la conducción de intrusos, programa que hizo históricamente. La emoción, el orgullo y justicia de ese momento y ese lugar, te queremos, comentó Rodrigo Lusich a Marcela Tauro por su debut como conductora en intrusos, el programa de su vida. Lena de alegría, pero siempre polémica con los temas de actualidad, la histórica del ciclo de América recibió halagos de Adrián Payares. Acá estamos contentos, unidos por esta alegría. Finalmente un día condujiste intrusos después de más de 20 años que estás en ese programa. Queríamos charlar con vos porque sabes lo que te queremos, para mí es una emoción muy grande que vos hayas estado ahí, te lo mereces de todo corazón. Ahora, cada vez que haya que reemplazar a alguien, estés ahí vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.